¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuarenta compas de vino Ya me he tomado por ti Pero en la cuarenta y uno Con esa seré feliz ¡Chiquitita! Este trago va por ti Y este otro va pa' que regrese el mamacita ¡Venga ese grito! Tranquilo, chiquito, tranquilo Al suavitela, al suavitela Cuarenta compas de vino Ya me he tomado por ti Pero en la cuarenta y uno Con esa seré feliz Por tu culpa soy borracho Y no me puedo arreglar Allá Adrián Chiloc Allá en España Volando tragos amargos La vida y arroz es igual Cuarenta noches me he cobrado Cuarenta noches me he cobrado Por eso no soy feliz Por eso no soy feliz Y aunque estoy aparentado Me vale una copa más Andando comisario Me siento razonar Me siento razonar Roo, roo, roo ¡Soldado! ¡Ja, ja! ¡Firme! ¡Media vuelta! Su nombre completo Kiko Arriba los sacaneles Los sacaneles A ver cómo está el ambiente Cómo está el ambiente Todo el mundo Todo el mundo Que lo mando arriba Todo el mundo Que lo mando arriba Todo el mundo Que lo mando arriba Todo el mundo 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 Ahí vamos Ahí vamos ¿Me quieres, primo? ¡Vamos! Por un caminito Yo te voy a buscar Voy y lejos caminé Ya aquí yo te encontré Por un caminito Yo te voy a buscar Voy y lejos caminé Ya aquí yo te encontré Hoy me entiendes muy bien Porque estás en tu vida Te voy y me trago para mí Y todo el mundo Te voy a buscar Y este es mi caminio Para ti Te he borrado todo Lo que te deseo ¡Vamos! Vamos a cantar a la gente De Momocinaco A todos los guatemaltecos De corazón ¿Dónde están los caminés? De corazón arriba De los chacines Que radica De mañana Unión americana Buenas noches Yo soy puro guatemalteco Y me gusta bailar el sol Con las notas de mi marido También baila mi corazón Yo soy puro guatemalteco Yo soy puro guatemalteco Y me gusta bailar el sol Con las notas de mi marido También baila mi corazón 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 Oye compadre Llegó la noche de los recuerdos ¿Qué te parece si recordamos a una chica bien linda? Allá en Comitancio San Marcos Ayuy ¿Cómo es que compadre? No se vale pelearse Momento, 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 momento Música Fuerza total A través de Estadio Pazuqueña HD Para Salón Para Francisco Para Margarito Para Brenda Argueta Para José Alvarado Insuperable Fuerza para mi compañero Sergio Vamos con el tiempo Los hombres Vamos desde llorar Por una mujer creída Hay que llorar Cuanto vale la pena Eso compadrito Bien dicho Bien dicho Bien dicho Gustavo Chino Con Francisco Bro Saludos Para la gente de Sushi Arriba la gente de Sushi Este compadrito Vámonos Comreciendo Para los amigos De la familia Torres Arriba la familia Torres Comunión San Pedrana Para los amigos Elvis Regimundo Rosy Azul Margarito Barrera Rosy Mejera María Arbeta Saludos Un saludo Un saludo para mi compañero Domingo Juan Torres Vicente Para Domingo Y para mi compañero Edgar Pierre Auxum De la Unión Americana Para mi amigo Eduardo Bate Amigo Saludos a mí Para todos los amigos De Radio Los chingreses Hasta el doble Comerito Domingo Para Carlos Ventura Para Frank Chay Que nos veremos El día de mañana Para los Buenalitos Para los amigos De la Asociación Cebolleros De la Asociación Juan Carlos Arriba Los chingreses Señores Para los Santiago Alcabal Y Agustín A los amigos Así se baila Así se baila A los Agustín Con la gente De Rancho Los chingres Saludos Señores Saludos Que nos vemos Amigos De Serkan Herrera De Veracruz México Cuando te perdí No me confundí Me habló la verdad De hombre y sentimiento De ser insabierido Me hizo parencer La humildad La humildad Casita Quedó en nuestro nido Muy triste En el rostro Solo por preguntar Que daré el recuerdo Me ha quebrado Sobre un sentimiento Me hizo parencer De nada en mi pecho Una herida y muerte Antes de ser insabierta Antes de respirar Por otra ilusión Desde los días Conciencia Atrás de mi amor Y dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha parado un mar Pero yo no podré Contener mi llanto Cerrando los ojos Me busco a llorar Arriba la once Arriba la once Arriba muchachos Entonces por qué lloras compa Por nadie No seas fruto Hombre no llores Hombre yo soy fruto Que al cabo hay más Uy Uy Linguete Choabaj Presente Eso Ahí para los descendientes Mayas El talento dinámico Para John Osvaldo Para Aña Arminio José Chiroc Francisco Poroc Para Rito Poroc Y Ryan Alexander El talento dinámico Arriba Cuauhtubus Si señor Solo deben ser Echamen a los sajanares Bienvenidos Los sajanares Presente Adelma Marino Osorio Para Pablo Acá Buena adicción La lorita La lorita La lorita Venga mi compadre Francisco Poroc Ambas 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 Arriba Chaval Música 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 Cuando te perdí, no me confundí, me abro la verdad De hombre y sentimiento, de ser insabierido, me hizo parecer La humildad casita, que fue nuestro niño, muy triste en el dolor Solo tú pregunté, que dar el recuerdo, me ha quebrado Sobre un sentimiento, me hizo parecer, déjame en mi pecho Una herida inmueble, antes de respirar, por otra ilusión Desde los días con días, atrás de mi amor Y dicen que los hombres, no deben llorar Por una mujer, que ha parado un mal, pero yo no podré Contener mi llanto, cerrando los ojos, me busco a llorar Un saludo para mis amigos de La Once Arriba La Once Arriba muchachos Eso, de la noche, mi amigo Sergio Los amigos de La Once, los amigos de Los Diablos Siguiente, muchos de los simpleses Besos, buenas noches, mis niños Ajaneles, presente Saludando a mi amigo Sergio Barrera Para tu compadre, Feli, Feli, Caosy Siguiente, Chukup Los simpleses, el más agamado de Amatitra, Feli Saludando para mi compadre Sergio Arriba, arriba los ajaneles Arriba muchachos Comadre Quique Amigo Edwin, Afanel, Banzai, Buzo, Papa Buzo Oceán, Isabel, Vaya, Tocaio, Ochoa Una copita más tarde Amigo Cardino Calecante Antonio Hernández, Eri Cardino Hilario Ejiti Camila Calecante Camila Nascida, Oro, Oye, Oriformia Romero Cualdónez Isabel Cárez, Eri Cardino Si no me la caban Amigo Guardia Barriesta Es para mi compadre Sergio Que hay compadre Quique Oceana para Rosy Astum Macella del Miami Eso, para Pedro Barrera Vaya, vivo Reginaldo Calé El Hombre Fracasado en el Amor 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 Y que yo era tan buena 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 Más buena Y que yo era tan 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 buena Y yo era tan buena Y que 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 yo era tan buena